El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua le informa las condiciones meteorológicas sobresalientes para el sector agropecuario durante las próximas dos semanas. Para el periodo del 30 de diciembre al 5 de enero, se pronostica que la masa de aire frío que impulsa al Frente Frío Nº 20 mantenga evento de norte con rachas de 60 a 80 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Durante la semana se prevé el ingreso de al menos dos frentes fríos y la probable formación de la tercera tormenta invernal en el noroeste y norte mexicano. Estos fenómenos ocasionarán nuevo descenso de temperaturas en la mayor parte del territorio nacional, así como la probable caída de agua nieve o nieve en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como vientos fuertes con rachas de 60 a 80 km por hora sobre las entidades del norte y centro norte. Durante este periodo se pronostican acumulados máximos de lluvia de 50 a 75 mm en regiones limítrofes de los estados de Durango, Nayarit y Sinaloa y de 25 a 50 mm en el occidente, noreste y regiones del sureste del país. Con lo anterior se pronostican lluvias por arriba de la climatología del periodo sobre el occidente, centro y noreste y menores al promedio histórico en el sureste mexicano. En cuanto a las temperaturas mínimas se prevén heladas con valores de menos 10 a menos 5 grados celsius en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. De menos 5 a 0 grados celsius en zonas altas del noroeste, norte, centro y oriente de México. Y de 0 a 5 grados celsius con probabilidad de heladas en zonas altas de Oaxaca. Para la semana del 5 al 11 de enero se prevén acumulados máximos de lluvia de 50 a 75 mm en regiones de la Sierra Madre Occidental y de 25 a 50 mm en regiones del noroeste, noreste, occidente y centro del territorio nacional. Por lo que se esperan lluvias por arriba de la climatología del periodo en las regiones antes mencionadas y anomalías negativas de precipitación principalmente sobre el sureste mexicano. Para mayor información puedes consultar el reporte meteorológico diario para la agricultura y otros productos publicados en la página oficial del Servicio Meteorológico Nacional.